Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo número 42. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde apresaremos como Sasuke. Al fin actuará por su querida Sakura. Pero sin más disfruten del video. Él me quitó todo. Es lo mejor que puedes hacer. Me decepcionas. Itachi va a ser presidente de esta empresa. Y tú. Quieres saber qué va a ser de ti con esa puntuación. Vas a ser solo un empleado en alguna parte de una de las fábricas del grupo Uchiha. Pero padre. Yo di lo mejor. Mejor. Itachi es el gran ejemplo. De dar lo mejor. Él nunca tuvo menos de amas desde la primaria. Y estuvo en varios concursos internacionales. Es tan perfecto. Por eso es nuestro orgullo. Otro orgullo. Otro orgullo. Itachi. Llamó la atención de mis padres desde la infancia. Y nuestro padre siempre se jacta de él. Itachi. Itachi. Siempre es sobre él. Es tan injusto. No importa cuánto lo intente. Nunca pude superarlo. Mi padre nunca apreció mis esfuerzos. Siento que todo lo que he hecho. No significa nada frente a él. Y luego ella. Me di cuenta de lo que sentí hacia ella. Después de que se anunció el matrimonio arreglado. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? No tuve elección. Además hay otro plan que debo cumplir con el acuerdo de matrimonio arreglado. No es algo que puedas saber, hermanito. Me está engañando de nuevo. Escucha, hermano. Sea cual sea tu plan. Recuerda que Sakura es mi mejor amiga desde la infancia. Si intentas usarla o la lastimas. No te lo perdonaré. Ha pasado un mes desde la boda. Y también han pasado tres semanas desde Itachi. Sasuke y yo. Nos mudamos juntos en este apartamento. Aunque al principio fue incómodo entre Sasuke y yo vivir en el mismo lugar. Pero gradualmente nos estamos acostumbrando a ello. Estoy en casa. Ah, ahí estás. Naruto y los demás te están buscando. Dijeron que después de reunirte con tu padre. Prometiste regresar al campus a las cuatro para un partido de fútbol. Pero no llegaste. Todos están preocupados. ¿Por qué no les llamaste o escribiste? Está todo bien. ¿Estás serio? ¿Qué haces con ese Sake? ¿Qué haces tomando a esta hora? Sasuke, estás bien. ¿Qué haces tomando a esta hora? ¿Qué haces tomando a esta hora? Gracias por ver el video